¿Qué novedades hay para los jubileos? Bueno, está en juego el tema de la moratoria. Y realmente yo sí te presencié, no presencié, pero escuché el debate que se está armando en las comisiones, porque está incluida la nueva moratoria dentro de los proyectos de ley que envió el Ejecutivo. Y creo que falta algo en este análisis que se está haciendo, que es lo que yo siempre recato. Miren, lo que es absolutamente injusto es lo siguiente. Los jubilados, aquellos que cumplieron los años de aporte que determinan la ley o las moratorias anteriores, que cobran una jubilación. Estos jubilados están financiados con tres fuentes. Primero, los aportes de los trabajadores actuales, que es un cuarto, un 25%. Segundo, las contribuciones de los empresarios actuales, que es otro 25%. Pero el 50% restante está financiado por los impuestos que pagamos todos los argentinos. Entre ellos, los mayores de 60 mujeres y 65 varones, que hace años que cotizan a la seguridad social a través de impuestos. No es que no hayan hecho aportes. Hicieron. Lo que es injusto es que aquellos que no tienen ningún beneficio de la seguridad social, todos los días cotizan para que los que tuvieron la suerte de tener 30 años de aporte en blanco, cobren su jubilación. Porque si aquellos no aportaran, estos no cobrarían. Esto es la injusticia. Por eso es que la moratoria, por esta cuestión, es que es legítima. No puede ser que sobre todo los radicales se opongan a esto, porque es una barbaridad. Desde que nacen los chicos, desde los 5 años, 6 años, 7 años, cada vez que compran una figurita, están cotizando el sistema de seguridad social argentino. ¿Por qué este es el sistema de seguridad social argentino? El 50% se financia por impuestos. Por lo tanto, no tiene que haber ni discusión de la legitimidad que tienen aquellos que han llegado a la de 60 o de 65 años de recibir el beneficio de la jubilación a través de esta moratoria y comprar los años que no figuran como aportes para estar en igualdad de condiciones con los demás. Así que esto es lo que a mí me preocupa tremendamente. Y quiero aprovechar esta oportunidad para aportar dos sugerencias fuera del tema jubilatorio. Pero además, Juancho Diego Carbone, a los jubilados que no cumplieron con la cantidad de años porque de golpe los patrones los tenían trabajando en negro, cuando se jubilaron, mientras van cobrando le siguen descontando un porcentaje por los años que no aportaron. Exacto. Por lo tanto, están haciendo el aporte en estos momentos. Exactamente. Y esa es la idea de la moratoria, que en este caso, en el caso actual, también tiene el recaudo de que aquellos que se están acercando a la edad y quieran empezar a pagar, a comprar años, lo pueden hacer. O sea, esto es, como decía, absolutamente correcto. Y por eso es que es inadmisible que no se haga lugar a esta moratoria. Acuérdense que son 800.000 argentinos que en un año deberían estar jubilados. Ahora en marzo que viene el aumento, ¿cuánto le van a dar a los jubilados? Y lo que arroje la fórmula va a estar... Esto también es importante lo siguiente. La fórmula le va a arrojar seguramente arriba del 17, 18, 19, 20% y quizás un poco más. Pero la cuestión es esta. Cuando no se llegó a cubrir la inflación, siempre el gobierno peronista dio un bono. Con ese bono, los jubilados actuales cubrieron la inflación. Miren en grandes números. Con Cristina ganábamos 450 dólares. Con Macri bajamos a menos de 150 dólares la mínima. Estoy hablando de la mínima. Ahora ya está cerca de 300. Entonces, ante esto, por más que sea lenta, es sostenido el aumento del haber de los jubilados más allá del costo de la canasta. Pero lo importante, lo que tenemos que señalar, es que cada vez que hay un aumento, cada vez que hay un bono, hay algunos periodistas, especialistas en Provisión, que dicen, no, eso no es un aumento, porque no está eso sujeto a aportes. Pero si no es un aumento, que es una disminución. Al jubilado le pagan, lo que vendría a ser en el salario de los trabajadores, un aumento no contributivo. O sea que no está sujeto a aportes y contribuciones. Pero es un aumento. Con ese aumento, todos estos años, este gobierno se pasó por encima de la inflación. Además de los beneficios secundarios. Los beneficios secundarios que fueron el tema de los servicios, los medicamentos gratis, y para los de mayores recursos, para los jubilados de mayores ingresos, que dejaron de pagar IVA. Quiere decir que con los jubilados se va avanzando. Pero es necesario, es menester que sancionemos esta ley para que 800.000 argentinos y argentinas se puedan jubilar y puedan seguir consumiendo en nuestro país. Yo quiero, para despedirme, hacer dos pequeñas reflexiones. Una muy cortita, ya que ustedes hablaron del canto de muchachos. Lo que a mí más me encantó es que se acordaran de Malvinas. Porque todos creíamos siempre que había dos causas para todos los argentinos que nos unían. El fútbol y Malvinas. Pero este aquí, que Macri, Milley, Patricia Burrich, y todos cambiemos, dice que Malvinas es un gasto extremo y extraordinario. A mí me encantó que 5 o 6 millones de argentinos cantaran al mismo tiempo recordaran a los chicos de Malvinas. Ojalá eso no se les borre a los jóvenes en el futuro. Y lo segundo es el tema de la inflación, de lo que tanto se habla. La inflación tiene una causa central que es la deuda externa. Porque la inflación es la cantidad de bienes y servicios producidos en un país en una unidad de tiempo sobre la cantidad de moneda en circulación y de moneda bancaria en circulación. Que es nuestro caso. La deuda externa es el tema de la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque nos quieren plantear el siguiente... Vamos a leer el manual del enemigo, si no. Y nos quieren plantear así. Si no derrotamos la inflación, vamos a perder. El peronismo va a perder. Mentira. Primero, que a la inflación no se la puede derrotar porque es estructural, es de la deuda externa. Nace de la deuda externa. ¿Cómo va a poder derrotar la inflación cuando ves casi el 100% de tu PBI? Recibieron con un 38% de PBI, de lo cual solo el 8% era moneda extranjera, la deuda, y la llevaron a casi el 100%. Se robaron 50.000 millones de dólares de FMI más 100.000 millones de dólares privados. Fugaron al exterior más de 100.000 millones de dólares. Esto es lo que produce la inflación. Esto es lo que fundamentalmente produce la inflación. Recién después vienen las demás causas, que son las cuales están hablando. Entonces, nosotros no tenemos que leer el manual del enemigo. No tenemos que aceptar, porque la lógica que quieren imponer es esta. Si el gobierno no resuelve el problema de la inflación, va a perder las elecciones. Y si el gobierno no resuelve el problema de la inflación, va a ser en mérito de una sola persona que, lógicamente, va a tener que ser el gran candidato del gobierno. Esto no es correcto. Es leer el manual del enemigo, como diría Perón. No leamos el manual del enemigo. Nosotros tenemos que ganar las próximas elecciones con o sin inflación. Juancho, te hago una más. Otra pregunta, que a mí me queda siempre la bronca con eso. Todos los jubilados, en su necesidad, porque los sueldos que cobran son muy bajos, han sacado los préstamos que da la ANSES. Y terminan devolviendo, en una cuota que les lleva 24 o 30 cuotas, tres veces lo que le prestaron, que se lo van descontando todos los meses. ¿No es leonino el interés que le cobran? Bueno, menos de la mitad de lo que se cobraba en tiempos de Macri. Pero sí, comparto el leonino y deberíamos hacer un esfuerzo. Y tengo que señalar también otra cosa que me preocupa de este año. Cuando recuperamos el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, nosotros teníamos 67.000 millones de dólares allí, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Con Macri bajamos a 34.000, es decir, perdimos 33.000 millones de dólares. Pero muy rápidamente, cuando empezó el nuevo gobierno, empezamos a aumentar casi 3.000 millones de dólares por trimestre. Con lo cual llegamos en dos años a 53.000 millones de dólares. Lo cual es un monto muy superior inclusive a la reserva del Banco Central. Pero en el último año se mantuvieron así. Quiere decir que como el Fondo de Garantía y Sustentabilidad le está prestando al Estado, cosa que es correcta, porque también lo hace el Fondo de Estados Unidos, el Fondo de España, el Fondo de Alemania, todos los fondos lo hacen, pero evidentemente hemos bajado la rentabilidad del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y lo que yo pretendo es que, como los jubilados, para mí está bien la fórmula de movilidad, pero lo que pasa es que partimos de una base muy baja. Acuérdense de Néstor, Néstor hizo 7 decretos ampliando la mínima. Y recién después implementamos la fórmula de movilidad. Entonces acá necesitamos un shock. Y ese shock, el único capital que nos puede dar en los fondos para un shock importante, grande, para que la mínima vuelva a estar en los 450, 460 dólares de Cristina y en lo que pedía Norma Plath en el año 91, que eran 450 dólares ya, para que vuelva a estar en esto, el único fondo que podemos apelar es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Porque la otra idea de generar un fondo que garantiza futuros jubilados, ¿de qué sirve si nuestros actuales jubilados les cuesta muchísimo llegar hasta fin de año? Seguro. Bueno, es una de mis luchas. Muchas gracias, Juancho. Fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a todos. Orgulloso de compartir esta. Y nosotros de tener esta obra. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Gracias. Gracias.